Hoy es 8 de septiembre de 2020 y está ocurriendo una protesta de la policía de la provincia de Buenos Aires en toda la provincia. Esto está pasando en las principales ciudades, además de los municipios, las principales ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, además de los municipios del conurbano, en la zona urbana de la provincia de Buenos Aires, y esto es por el reclamo de mejoras salariales y de mejoras de las condiciones laborales, lo cual es realmente justo. Desde hace décadas que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene terribles problemas de salario y de condiciones laborales, los agentes se tienen que pagar los equipos, todo ese equipamiento, los salarios son muy bajos y la cantidad de horas de trabajo son terribles, trabajan a destajo. La cuestión es que, ¿por qué ocurre ahora? Si desde hace décadas esto pasaba. Pasaba en el gobierno anterior de María Eugenia Vidal, pasaba en el anterior, en el anterior, en el anterior también, que recién ahora se organizaron. Esto en realidad tiene otro trasfondo, y esto tiene que ver con lo que dijo unos días este tipo, que es un farsante, se llama Eduardo Dualde, ex presidente interino de la República Argentina, un tipo realmente turbio, y este tipo hace unos días en la televisión abierta, dijo que el militarismo está creciendo en el país, cosa que es cierto, y dijo que había riesgo de un golpe de Estado, un golpe militar. Esto puede haberse tomado como una expresión, expresión, no, expresión de un bocón como este y nada más, pero considerando que este tipo anda en cosas turbias relacionadas con intereses extranjeros desde hace muchos años, yo diría desde la época en que se alió con Carlos Menem para la campaña presidencial, de antes también en realidad. Este tipo cuando dice esto, cuando dice esto es porque está dando una orden o pasando un comunicado. Entonces lo que sospecho que va a ocurrir es que primero se va a ver un alzamiento de la policía, después va a haber un alzamiento de otras fuerzas, eventualmente la gendarmería, dicho sea de paso, el farsante de Alberto Fernández le está siguiendo en juego a toda esta locura, y aparentemente quiere mandar a la gendarmería a contener a la policía, es una locura, si es cierto eso es una locura. Y bueno, después se van a ir sublevando otras fuerzas hasta que, siempre tratando de conseguir apoyo popular, porque un golpe no funciona si no hay apoyo popular, el poder en realidad está en el pueblo y en ningún otro lado. Y así es como van a crear caos en este país, y van a tratar de que los argentinos nos enfrentemos una vez más entre nosotros. Te cuento todo esto para que no te enganches en toda esta locura. Gracias por ver este video y por compartirlo.